creed en sus profetas viernes 10 de marzo 2023 neemías 8 entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas y dijeron al escriba esdras que trajera el libro de la ley de moisés que el señor había dado a israel el primer día del mes séptimo el sacerdote esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía frente a la plaza que está a la puerta de las aguas en presencia de hombres de mujeres y de cuantos podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley el escriba esdras estaba sobre una plataforma de madera que habían hecho para ello junto a él a su derecha estaban matatías sema anías urías ilquías y maasías y a su izquierda estaban pedaías misael malquías asum asbadana sacarías y mesulam esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo porque él estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo se puso de pie entonces esdras bendijo al señor el gran dios y todo el pueblo alzando las manos respondió amén amén luego se inclinaron y adoraron al señor con el rostro a tierra entonces los levitas jesúa van y serevías jamín acúb sabetai odías maasías quelita azarías josabet anán y pelaías explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar ellos leían en el libro de la ley de dios explicando y aclarando el sentido de modo que entendieran la lectura neemías que era el gobernador el sacerdote y escriba esdras y los levitas que enseñaban al pueblo decían a todo el pueblo este es un día santo para el señor su dios no se entristezcan ni lloren porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley luego les dijo vayan coman ricos manjares beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no tienen nada preparado porque este es un día santo para nuestro señor no se entristezcan porque el gozo del señor es su fortaleza los levitas hacían que todo el pueblo guardara silencio y decían callen porque el día es santo no se entristezcan así todo el pueblo se fue a comer y a beber a enviar porciones y a regocijarse con gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado la fiesta de los tabernáculos el segundo día se reunieron con el escriba esdras los jefes de las casas paternas de todo el pueblo los sacerdotes y los levitas para profundizar las palabras de la ley y hallaron escrito en la ley que el señor había mandado por medio de moisés que los hijos de israel debían habitar en cabañas en la fiesta del mes séptimo entonces informaron y mandaron pregonar en todas sus ciudades y en jerusalén diciendo salgan al monte y traigan ramas de olivo ramas de olivo silvestre ramas de mirto ramas de palmeras y ramas de árboles frondosos para hacer cabañas como está escrito entonces el pueblo salió y las trajo cada persona hizo cabañas para sí sobre su azotea en sus patios en los atrios de la casa de dios en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de fraín toda la congregación que había vuelto de la cautividad hizo cabañas y habitó en ellas porque desde los días de josué hijo de nun hasta aquel día los hijos de israel no habían hecho tal cosa había una alegría muy grande esdras leía día tras día en el libro de la ley de dios desde el primero hasta el último día durante siete días celebraron la fiesta y al octavo día hubo una asamblea festiva conforme a lo establecido eventos de los últimos días capítulo 20 la herencia de los santos todos los tesoros del universo serán abiertos al estudio de los hijos de dios entraremos con inefable deleite en el gozo y en la sabiduría de los seres no caídos compartiremos los tesoros ganados durante siglos y siglos pasados en la contemplación de la obra de dios libres de las cadenas de la mortalidad se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos mundos a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimientos de dolor y que entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida con visión clara consideran la magnificencia de la creación soles y estrellas y sistemas planetarios que en el orden a ellos asignado circuyen el trono de la divinidad el nombre del creador se encuentra escrito en todas las cosas desde las más pequeñas hasta las más grandes y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder se repasa la historia sagrada la multitud de los redimidos viajará de un mundo a otro y mucho de su tiempo será empleado en escudriñar los misterios de la redención los temas de la redención llenarán los corazones y las mentes y las lenguas de los redimidos a través de las edades eternas entenderán las verdades que cristo anheló abrir ante sus discípulos pero que ellos no tenían fe para entender eternamente irán apareciendo nuevas visiones de la perfección y la gloria de cristo durante los siglos interminables el fiel padre de familia sacará de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas entonces se abrirá ante él el curso del gran conflicto que se originó antes de que empezara a existir el tiempo y que no ha de terminar sino hasta que el tiempo termine será manifestada la historia del comienzo del pecado de la fatal mentira y su perversa obra de la obra que sin desviarse de lo recto ha hecho frente al error y ha vencido será descorrido el velo que se interpone entre el mundo visible y el invisible y se revelarán cosas maravillosas aunque las aflicciones las penas y las tentaciones terrenales hayan concluido y aunque la causa de ellas haya sido suprimida el pueblo de dios tendrá siempre un conocimiento claro e inteligente de lo que costó su salvación nuestro redentor llevará siempre las señales de su crucifixión en su cabeza herida en su costado en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado se explican las perplejidades de la vida entonces serán esclarecidas todas las perplejidades de la vida donde a nosotros nos pareció ver sólo confusión y chasco propósitos quebrantados y planes desbaratados se verá un propósito grande dominante victorioso y una armonía divina allí jesús nos guiará junto a la corriente viva que fluye del trono de dios y nos explicará las oscuras providencias a través de las cuales nos condujo en esta tierra a fin de perfeccionar nuestros caracteres todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de dios quedará aclarado en el mundo venidero las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación los misterios de la gracia nos serán revelados donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas veremos la más perfecta y hermosa armonía sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos a medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que las cosas obren conjuntamente para nuestro bien nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria el resultado de toda acción noble allí todos los que obraron con espíritu abnegado verán el fruto de sus labores se verá el resultado de cada principio recto y acción noble algo de ello vemos ahora pero cuán poco del resultado de la obra más noble del mundo se manifiesta en esta vida al obrero cuántos trabajan abnegada incansablemente por los que pasan más allá de su alcance y conocimiento los padres y maestros caen en su último sueño con la sensación de que ha sido en vano la obra de su vida no saben que su fidelidad ha abierto manantiales de bendiciones que nunca pueden dejar de fluir sólo por la fe ven a los hijos que han criado transformarse en una bendición e inspiración para sus semejantes y multiplicarse mil veces su influencia más de un obrero envía al mundo mensajes de fortaleza esperanza y valor palabras portadoras de bendición para los habitantes de todos los países más el poco sabe de los resultados mientras trabaja en la oscuridad y la soledad así se otorgan dones se llevan cargas y se hace el trabajo los hombres siembran la semilla de la cual sobre sus sepulcros otros recogen cosechas abundantes plantan árboles para que otros coman sus frutos se contentan aquí con saber que han puesto en acción agentes que obran para bien en lo futuro se verá la acción y reaccionan de todo esto nuestro gozo aumentará constantemente hay misterios en el plan de la redención la humillación del hijo de dios para que fuese hallado como hombre el admirable amor y la condescendencia del padre al entregar a su hijo y esos misterios constituyen temas de continuo asombro para los ángeles celestiales constituirán el estudio de los redimidos a través de las edades eternas a medida que contemplen la obra de dios en la creación y la redención nuevas verdades se revelarán continuamente en su mente asombrada y deleitada y a medida que vayan aprendiendo más y más de la sabiduría el amor y el poder de dios su mente se irá ampliando constantemente y su gozo aumentará de continuo y a medida que los años de la eternidad transcurran traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de dios y de cristo así como el conocimiento es progresivo así también el amor la reverencia y la dicha irán en aumento cuanto más sepan los hombres acerca de dios tanto más admirarán su carácter y a medida que jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con satanás los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro y miriadas de miriadas y millares de millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza